mensajes contradictorios los ataques del gobierno al sector privado ambiente en rarecido para la concertación editorial el nuevo signo en ng noticias por favor suscríbete a mi canal apoya mi causa dadle un super touch no olvides activar la campana para recibir las últimas noticias los pronósticos de las últimas semanas sobre la marcha de la economía apuntan todos a que el crecimiento de este año se ubicaría como máximo en un 1,8% sin duda un indicador pobre que ni siquiera se puede catalogar de regular sobre todo si se tiene en cuenta que en el 2021 el producto interno bruto pib creció en 10,6 por ciento y en 2022 bajó pero se ubicó en un muy potable 7,5 por ciento sin embargo ya en 2023 en la administración petro se registró una descolgada al 0,6 por ciento considerar como ya lo han insinuado insolutamente algunas voces gobernistas que como vamos rumbo a triplicar ese porcentaje a diciembre próximo esto sería un avance superlativo es sencillamente irracional y evidencia el afán del ejecutivo por esconder las consecuencias de una pésima gestión económica está claro según la mayoría de indicadores macro y micro que en este segundo semestre no se va a registrar lamentablemente un rebote sustancial del aparato productivo por el contrario con el desempleo repuntando las exportaciones el comercio y la industria sin salir de los números rojos y una segunda reforma tributaria en ciernes para tratar de contener la aguda crisis fiscal la billonaria caída en el recaudo de impuestos y un presupuesto 2025 de visitario de entrada en 12 billones de pesos se hace más urgente que el gobierno por mil puede acortar con el sector privado fue tan anunciado y discutido pero hasta ahora no completado plan de choque de reactivación económica en el marco del último regreso ministerial la instalación de la tercera legislatura y el anuncio de anuncios gubernamentales este 7 de agosto respecto a las metas del ejecutivo para la segunda mitad de su mandato así como de las exposiciones del gabinete en el barco de los polos confianza para crecer que viene lanzando en todo el país uno de los temas centrales es que se procederá a un ejercicio de concertación y acuerdo nacional con todos los sectores políticas económicos sociales e institucionales vistos los antecedentes sobre todo en el accidentado trámite de los proyectos de reforma es innegable que persisten dudas marcadas sobre esa voluntad de concepto de la casa de nariz aún así como se dijo en las últimas semanas se han adelantado reuniones de ministros y otros autos funcionarios con dirigentes gremiales y empresariales con miras asentando en base de ese urgente plan de choque sin embargo no deja de ser contradictorio que al mismo tiempo que el ejecutivo convoca a los líderes del sector privado y los llama a trabajar juntos para despegar la economía tanto el presidente de la república como integrantes del gabinete de algunos altos cargos los descalifican insultan y acusan de situaciones que en plata blanca constituyen delitos de este escenario hace parte afirmaciones presidenciales desafortunadas como aquella en la que se insinuó el extinto capo del narcotráfico pablo escobar palidecería ante el monte de las ganancias de la industria hidroeléctrica lo dicho por el ministro de minas y energía en torno a que las empresas de servicios públicos están expropiando los bolsillos de los colombianos las acusaciones generalizantes de voceros gubernamentales y que no corresponden a la esencia del informe en la contraloría en torno a que mientras la gente se moría por miles por el COVID se robaban millones de pesos del presupuesto de salud los señalamientos a los fondos privados de pensiones en cuanto a que con la reforma recién sancionada se les acabó el negocio que hacían con la plata de los colombianos para enriquecerse los calificativos de esclavitud y explotación servil que se han utilizado contra los generadores de empleo en el marco de la defensa al proyecto de reforma laboral los adjetivos poco amables y el claro corte populista del ejecutivo contra los titulares de concesiones viales ganaderos hacendados otros nichos productivos o incluso personas a las que se sataniza por el solo hecho de ser adineradas incluso se ha criticado desde las toldas oficiales las decisiones de las altas cortes judiciales por considerar sin detenerse a analizar el fondo de los fallos que se beneficia intencionalmente al gran capital y al establecimiento en detrimento de los intereses populares cuesta entender como el mismo gobierno que dice tener una renovada y ahora así tangible voluntad de diálogo concertación y búsqueda de un acuerdo nacional con el sector privado con miras a construir una estrategia conjunta de la activación económica a corto y mediano plazo al mismo tiempo ataca de forma por demás agresiva y salida de cualquier contexto al empresariado una cosa es que el ejecutivo y sus toldas defienden las reformas y medidas que buscan implementar pero muy otros acudir para ello al insulto gratuito la benigrencia verbal injustificada discursos marcados por la intoxicación ideológica y acusaciones peregrinas insinuando irresponsablemente hechos que rayan en los linderos del código penal es más si es del gobierno se tienen certeza de algún actual irregular o criminal de ingresos empresas es su deber interponer las respectivas denuncias ante la fiscalía superintendencias y demás autoridades en lugar de quedarse solo en el mensaje efectista y gaseoso de siempre así las cosas mientras no se atempere el proceder en las máximas instancias de la casa nariño el gabinete y otros altos cargos por respecto al sector e iniciativa privados será muy complicado que la construcción de un plan de reactivación económica tangible y funcional pase a ser una realidad por favor no olviden dejar sus comentarios acerca de este importante editorial del nuevo siglo muchas gracias